Quiero dar la bienvenida a esta tercera conferencia del ciclo de jóvenes investigadores del Museo del Prado. Les recuerdo, para quienes no lo conozcan, que es un ciclo de cuatro conferencias, ya hemos pasado al Ecuador y nos queda este la semana que viene, la última, en la cual investigadores de menos de 35 años vienen a contarnos su trabajo, lo que están metidos y las novedades que han descubierto en su curso doctoral y en su periodo de postdoctorado. Comenzamos hablando de cuestiones de género en el mundo medieval, más tarde de coleccionismo en el mundo moderno y ahora llegamos a otro tema muy distinto y que demuestra cómo la pregunta de investigación es fundamental para renovarse en este campo. Hoy, Gemma Cobo, no hablar de artistas como Goya, artistas de renombre, que parece que todo está dicho y lo que importa es qué se le pregunta a esa obra para encontrar conclusiones nuevas o aportar mayor novedad al conocimiento. Por lo cual, creo que este ciclo de conferencias nos está demostrando que tenemos una juventud talentosa y que, a través de este cuestionamiento, aparecen temas muy interesantes. Gemma Cobo es licenciada, graduada y doctora para la Universidad Autónoma de Madrid, donde además disfruta ahora de un contrato postdoctoral, Margarita Salas, y dentro de poco se va a incorporar como investigadora a Juan de la Cierva, una de las becas proctorales más importantes a nivel nacional, con unos proyectos siempre vinculados a cuestiones de la infancia, representaciones de la infancia, la pintura del siglo XVIII y del siglo XIX. De hecho, también ella fue becaria en esta casa, en el departamento de pintura de XIX, hace unos años, por lo cual es como volver al museo y que esa inversión de tiempo y de esfuerzo que hace la institución por atraer el talento se renueve y veamos la evolución de la investigación de estos jóvenes que se dedican a dichos temas. Y actualmente también fue parte de un proyecto de investigación vinculado con la imagen de la ciudad y con el urbanismo. Bueno, tiene un perfil muy internacional, ha estado en Nueva York, dando conferencias y también quiero dar las gracias por estar aquí, por acabar de ser mamá, y es muy difícil, como saben, la conciliación en estos asuntos, así que gracias por no haber modificado nada del programa y hacer el esfuerzo de estar con nosotros. Sin más, le cedo la palabra a Gemma Cobo. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer a Borja Franco que haya organizado este ciclo de conferencias con tanta profesionalidad y tanto mimo, y también que junto a Paloma Málaga y Javier Arnaldo eligieran mi propuesta y hayan apoyado mi trabajo. La verdad es que me hace muchísima ilusión estar hoy aquí, porque voy a traer de nuevo un tema que toqué por primera vez en 2014 cuando era una joven becaria del Museo del Prado y, bueno, ahí planteé las primeras ideas que tenía, que luego se convirtieron en una tesis doctoral que defendí en 2021 y aquí traigo alguna parte de sus resultados. La premisa inicial es que, tanto en el siglo XVIII como en el pensamiento ilustrado en particular, la infancia se concebía con un sentido utilitario. Y aquí traigo una cita que creo que es muy elocuente y es muy conocida entre los estudiosos del siglo XVIII, que dice Son los niños la esperanza y el nervio de la patria y la infancia es el plantel de los que algún día han de llegar a ser hombres y mantener el Estado. Como se puede ver, se considera que los niños son bienes potenciales para el beneficio del país. He elegido el título dócil, robusta y aplicada porque son tres adjetivos que resumen muy bien lo que era para los ilustrados una buena educación. Eran tres atributos que se consideraban el resultado óptimo para la educación ilustrada. Y como imagen de portada, digamos así, he elegido esta estampa que reproduce el escudo que diseñó Goya para el Real Instituto Militar Vestalochiano, que además es muy interesante para lo que nos ocupa porque en este instituto se quintesencian las corrientes pedagógicas más novedosas de la época. Y además es elocuente también porque, al igual que estas nuevas corrientes pedagógicas, duró bastante poco tiempo. El instituto solamente estuvo abierto tres años, de 1805 a 1808, y todas estas ideas pedagógicas que vamos a ir viendo también se fueron marchitando con la subida al trono de Fernando VII. También me interesaba este escudo porque el personaje principal, que es este niño que va vestido de carabinero, va vestido de carabinero, y esto es algo muy importante porque en el encargo a Goya se define muy bien cada elemento que debía tener el escudo y todo es tener un fuerte contenido simbólico, porque el lema de los carabineros era moralidad, lealtad, valor y disciplina. Y estos eran también atributos muy importantes para la educación en el siglo XVIII, no solamente para los militares, sino también para cualquier otro niño. Traigo aquí un extracto de un artículo que se publicó en el diario noticioso de 1759, donde hablaba de la utilidad de la buena educación para el país. Y decía que lo que conseguía el Estado por medio de la buena educación eran súbditos que le fueran leales y provechosos, porque se conseguía así el temor y la reverencia de las leyes, que es donde el Estado haya toda su felicidad. Por lo cual, vamos a ver, sobre todo en la última parte de la conferencia, cómo se van a crear toda una serie de materiales de uso infantil que van moldeando completamente el comportamiento de los niños según se consideraba lo más adecuado. No obstante, esos materiales controlados también convivieron con otros que se escapaban a este control, que eran los romances de ciego, romances de ajusticiados, que critican los ilustrados, pues porque, aquí cito a Campomanes, eran romances que podían producir la semilla del delinquir en los niños, porque eran historias truculentas, de asesinatos, que podían casi hacer de los asesinos unos héroes. Entonces, se quería evitar este tipo de lecturas, pero al ser tan baratos esos materiales, era muy fácil que se utilizaran las escuelas para aprender a leer. De hecho, el propio Iarte se quejaba de haberlos utilizado el mismo cuando eran pequeños. Pero, además, es que aunque no los utilizaran en la escuela, vemos por este cartón para tapiz de Goya como los niños, además, eran espectadores, oyentes de los propios ciegos de la guitarra que iban cantando este tipo de historias. Llegados a este punto, habría que preguntarnos si esta imagen, como otras muchas que vamos a ver, que no son retratos fidedignos, porque otros sí que son retratos fidedignos, pero este, digamos, es una invención de Goya, si son fuentes útiles para estudiar la infancia. Esto es una pregunta que se han hecho muchos historiadores de la infancia, porque en ocasiones, al estudiar las imágenes de niños, se han llegado a conclusiones erróneas al tratarlas como simples reflejos de la realidad. Pero yo sí que considero que las imágenes que vamos a ver tienen, digamos, el sello de la época y son interesantes para nuestro objeto de estudio, sí se relacionan con todos los textos de la época y con otras imágenes coetáneas. Y sí, considero que se puede estudiar la infancia a través de las imágenes. Y eso es lo que veremos a continuación. No obstante, hay que tener en cuenta que no se puede hablar de una infancia, sino de muchas infancias. No es la misma infancia la de los hijos de las élites que la de los hijos de familias humildes. Tampoco es la misma infancia la de los niños que la de las niñas. Hay una clara distinción de género. De hecho, aquí traigo la escala de la vida del hombre y la mujer de Tremaldas Alamantes y vemos como el niño a los 10 años está jugando con su caballo de madera y con un animalito y, en cambio, la niña a los 10 años se está bordando. Y otra cuestión que vamos a tener en cuenta a lo largo de la conferencia es que para que hubiese una buena educación se tenían que cumplir las tres ramas de la educación, que es la educación física o educación del cuerpo, la educación moral y la educación científica o la educación del entendimiento. Y esto es algo que se tenía en cuenta siempre. Los contemporáneos lo tenían muy claro. De hecho, por ejemplo, en esta carta de Fernán Núñez a su amigo el príncipe de Salm, para presumir de las buenas dotes que tenían sus hijos, señalaba que tenía dos chicos y una niña robustos y hermosos y cuyo corazón y luces prometen para lo sucesivo. Es decir, robustos y hermosos, la educación física, corazón, la educación moral y luces, la educación del entendimiento. Así, para un lector de la época, con cuatro palabras, ya les estaba definiendo todo un programa educativo exitoso. Y bueno, ahora ya vamos a entrar en materia. Vamos a ver cómo en muchos retratos los padres se querían retratar, ante todo, como buenos padres. A pesar de ser nobles y tener, digamos, otros muchos medios para presumir de su posición, a finales del siglo XVIII lo que se va a incentivar es que los padres y las madres sean buenos, porque a partir de familias felices se conseguía el progreso del país. Así que, en estos retratos, vamos a ver una existencia mayor que en otras épocas por representar que los niños estaban y cumplían con todas las máximas pedagógicas del momento. Por ejemplo, aquí vemos un detalle del retrato que hemos visto antes, que vemos como todos van muy abrigados, pero los dos más pequeños, que eran los gemelos Antonio y Luis, van completamente escotados y con las piernas libres, la cabeza libre, siempre desnudos, como recomienda este autor del artículo del Semana del Salamanca. Esto es algo que, además, a día de hoy también se recomienda, porque, como había dicho Borja, acabo de ser madre, y yo también me estoy leyendo todas las recomendaciones pedagógicas, y ha vuelto la tendencia de intentar que los niños vayan lo menos abrigados posibles. Y en este artículo se decía, de hecho, que evitaran todo lo posible el uso de mantillas y fajas apretadas y cualquier otro estorbo semejante. Las fajas a las que se refería este autor eran las que aparecen en los retratos de principios del siglo XVIII, que aquí vemos a la niña completamente fajada y con unos dijes que coronan esa faja como un dije de coral. Esto se va a criticar a finales del siglo XVIII y algunos autores contemporáneos han considerado que era porque los padres maltrataban a sus hijos. Esto no es así. La familia de Francisco Antonio Meléndez hacía lo que se consideraba lo mejor para sus hijos porque las fajas se pensaba que prevenían las malformaciones del cuerpo. A mediados del siglo XVIII se comprueba que en realidad son las fajas las que malforman el cuerpo y por eso se tratan de dejar de utilizar. Los dijes que eran para elementos profilácticos para el mal de ojo también se van a empezar a criticar a finales del siglo XVIII. Por ejemplo, Goya en su estampa critica muy bien lo que es un niño malcriado. Pero esto no quiere decir que desaparecieran de toda la población. Las familias que quizá no habían leído tanto a estos autores seguían colocando a sus hijos este tipo de elementos que eran para prevenirles del mal de ojo y de otras enfermedades. Y como digo, en todas las imágenes tanto de las familias más humildes como de las familias más adineradas se presenta lo que los padres consideraban lo que era lo mejor para sus hijos. Hay detalles en el retrato que pueden pasar desapercibidos como que aquí Francisco de Paula vaya gateando pero que en realidad son decisiones deliberadas. En este caso el conde Fernández Núñez eligió representar así a su hijo y no sentado porque en aquel momento esta era una novedad pedagógica importante. Aquí traigo un texto del médico Domínguez Rosain que decía que a los niños les permitieran caminar con los brazos y piernas como los cuadrúpedos y esto que parece poco decente a los racionales no lo es a esa edad. ¿Por qué consideraba que podía parecer poco decente? Porque las familias de la élite hasta este momento llevaban a sus niños cuando estaban empezando a andar con esta especie de tirantes que se llamaban andadores que lo que hacían es permitir que los niños tuviesen el cuerpo erguido antes de tiempo. Esto luego se vio que era malo para su salud pero hasta entonces era lo que se hacía o colocarles en los que se llamaban entonces carretones que a día de hoy se llaman tacatás y que a día de hoy también están completamente denostados pero que durante mucho tiempo y durante distintas épocas han ayudado a los niños a andar. Como digo a finales del siglo XVIII y de la mano bastante de Goya y de Agustín Esteve los nobles se van a retratar casi sistemáticamente recogiendo todas estas recomendaciones pedagógicas incluso las más novedosas para demostrar claramente que están enterados. Una de ellas era la de representar a sus hijos descalzos porque así era lo que decían los teóricos. El propio Rousseau recomienda que se vaya con los pies desnudos por las casas y Bosarte un historiador español también recomendaba que los niños marcharan descalzos y medio desnudos como vemos aquí al hijo de los marqueses de Villafranca. Y de hecho en varios retratos se hace ostentación de esto. Vemos a Manuela Isidra que está presumiendo de sus pies al levantar su vestidito y más elocuente aún María del Carmen la hija del octavo marqués de Castromonte que aparece directamente con su zapato en la mano como diciendo me acabo de descalzar al llegar a casa. Y eran precisamente esos zapatos los que tenían forma puntiaguda que eran en realidad lo que llevaban tanto los niños como las niñas los que se criticaban más porque eran aquellos que comprimían los dedos y podían causar daños a los niños. Y como digo no creo que sea una casualidad que en esta misma época de mano del mismo pintor y de familias ilustradas se decidiera retratar así a los hijos de una manera casual sino como una decisión consciente. También hay una decisión consciente en vestir a sus hijos con la última moda que era esta moda a la marinera que es este calzón que era de pierna entera a diferencia de los calzones que se vestían hasta entonces porque se consideraba que así los niños podían jugar con mayor libertad. Y este calzón que es muy similar al de los marineros de aquel momento ¿no? Aquí en esta estampa vemos a un marinero mallorquín que lleva unos pantalones muy similares a los de los niños y que se contrapone con la moda que era habitual hasta entonces que era este traje que se llamaba a la holandesa donde como decía antes el cierre se hacía en la rodilla y entonces imposibilitaba a los niños moverse con naturalidad. Y además este nuevo traje cambió por completo la imagen de los infantes de todas las familias incluida de la familia real. Hasta entonces los niños y niñas hasta la edad de los 5 o 7 años dependiendo del niño vestían todos con faldas y con la introducción de este traje a la marinera la construcción del género se hacía anterior. A una edad más temprana se diferenciaba ya visualmente quiénes eran los niños y las niñas porque los niños dejaban de vestir faldas. Aquí vemos el gran cambio que hay entre los retratos de la familia real de principios del siglo XVIII con los de finales del siglo XVIII. También el traje de los niños de las familias más humildes fue llevado a tinta por los teóricos y entre otras cuestiones Josefa Marí Borbón pedía que los niños intentaran que no utilizaran los trajes de los adultos porque esto les podía causar distintos daños y lamentablemente debe ser una acción bastante frecuente porque aquí vemos en los pobres de la fuente como el pequeño ha reaprovechado una chaqueta de un adulto y lo han intentado adaptar a su cuerpecito. Otra de las cuestiones que les preocupaban a los teóricos relacionadas con el traje de los niños más humildes era que se confundieran los hijos de los artesanos con los hijos de lo que ellos consideraban los vagos porque muchas veces el traje era muy pobre y estaba en condiciones muy desastrosas y esto les preocupaba para que los hijos de los artesanos cuidasen más el aseo y que si se rompía el traje de los niños los remendasen con el mismo color porque si no se podían contagiar de las malas costumbres de lo que ellos llamaban los hijos de los vagos y llevar como decía aquí Campo Manes la misma vida licenciosa y holgazana. Así que vamos a ver cómo tanto a nivel físico como a nivel moral el traje va a ser una cuestión que importe muchísimo en aquel momento. No era el vuelo ni el exceso ni el defecto. En los niños de las clases más humildes preocupaba mucho como digo que la ropa estuviese demasiado rota para que esto no les llevase a juntarse con gente que no debían pero también el traje demasiado lujoso les preocupaba porque les podía llevar a la vanidad de hecho si comparáis cómo van estos niños que van en exceso pues la niña lleva un tocado muy opulento muchas joyas muchos collares con los de los niños de los duques de Osuna vemos cómo hay una clara diferencia la duquesa de Osuna abogó por las últimas recomendaciones pedagógicas que era que se evitase todo lo posible los adornos en los niños también la recomendación de la educación física iba por el juego como vemos algo que podía ser algo espontáneo de los niños entra dentro de los tratados de educación del momento y preocupaciones que hasta ese momento solamente eran de niños ocupan muchos muchos quebraderos de cabeza de la época por ejemplo se recomienda que jugaran con animales como los cabritos los borregos porque se consideraba que de esa manera el niño se familiarizaría con este tipo de animales y luego se podrían dedicar de adultos al cuidado del ganado también este tipo de juegos con intenciones futuras era el de jugar a los militares que aquí nos cuenta Herbas y Panduro que cuando fue director del Real Seminar de Nobles de Madrid él mismo jugaba con los niños a soldados y les equipaba con todo este tipo de objetos para luego instruirlos y que este juego pudiera llevarles luego a hacer la carrera militar y estos juegos se fueron tomando cada vez más en serio y a finales del siglo XVIII y a principios del XIX se empiezan a racionalizar e incluir en tratados de educación y empiezan a formar parte de la gimnasia que serían las primeras asignaturas de educación física del colegio que se introducen por primera vez en el Real Colegio Instituto Militar Pestalochano que he hecho alusión al inicio de la conferencia en cambio como vemos en estas imágenes pocas veces están las niñas porque se consideraba que ellas estaban para ejercicios moderadas porque su cuerpo era menos fuerte y menos robusto que el de los hombres así que vemos como va a haber lugares muy separados para el juego de los niños y el de las niñas de hecho cuando la vemos en exteriores como es el caso de Escolástica la hija de Fernan Núñez la vemos con una flor y esto tampoco es casual es que en los pocos tratados de educación que hay que destinados únicamente a los entretenimientos y juegos honestos uno de los pocos entretenimientos que se destinaban a las niñas era el de criar flores y ahora vamos a dedicarnos a la educación moral o educación del corazón esta educación es algo que viene de antiguo de hecho ya el propio Platón se preguntaba si la virtud se adquiría por la enseñanza o si era la naturaleza la que se la daba al hombre y Locke lo bajaba un poco más a tierra y decía que este tipo de educación la educación de los niños del espíritu de los niños era la que había que poner más cuidado gran cuidado porque cuando obren bien o mal su educación se dirigirá el elogio o la censura y esto es algo que a día de hoy seguimos haciendo cuando vemos a un niño que se está portando mal que a lo mejor está dando patadas a una papelera nosotros no sabemos si ha sacado un 10 en matemáticas pero ya estamos diciendo que ese niño es un mal educado la educación cívica la educación moral sigue siendo a día de hoy la educación posiblemente más importante y esto mismo decía Josefa Mari Borbón que era la más importante porque abrazaba la ilustración del entendimiento con la dirección de las costumbres y aquí traigo a Vives aunque sea del siglo XVI porque en realidad todos los tratadistas del siglo XVIII aluden a Vives y recomiendan su lectura incluso en el siglo XIX incluso a principios del XX todavía se sigue recomendando la lectura de Vives y Vives señalaba algo que por eso en esta conferencia va a tener más peso en la educación moral en la niña que en niño porque decía lo siguiente a la doncella no la queremos tan docta como púdica y virtuosa con lo cual no es extraño que los padres se centrasen más en la educación moral de las niñas que la de los niños que los niños recibirán más atención en la educación del entendimiento ¿y cuál era el modelo de virtud? pues la virgen niña que de hecho vemos como incluso a principios del siglo XIX de 1809 se toma una cita visual de una referencia de la virgen niña de Zurbarán para realizar esta estampa que se desacraliza se quita los ángeles y se titula la niña contemplativa como un modelo de un ejemplo a seguir y es una niña que estaba bordado y ha interrumpido su bordado para ponerse a orar como también podíamos intuir se decía que las niñas tenían que jugar en espacios separados de los niños e incluso Vives iba un poco más allá y decía que se deberían de mantener las niñas alejadas del contacto con las muñecas porque en cierto modo son remendo de idolatría y despiertan y acrecientan la pasión de las mujeres por los peinados y el acicalamiento mejor aconsejaría yo los juguetes que reproducen los utensilios del ajuar doméstico esto debió de ser un poco exagerado hasta para la época porque en la edición de 1528 este párrafo se quita pero sí que es cierto que debió de calar de alguna manera su opinión en la mentalidad porque si bien en otros países como Alemania sí que hay varios retratos de niñas con muñecas en España yo al menos no he encontrado retratos del siglo XVI y XVII de niñas con muñecas sabemos que las tenían porque en los inventarios desaparecen en las cartas aparecen pero no se hace ostentación de las muñecas en los retratos y quizás esto sea porque había una ambivalencia con su uso que yo siempre lo comparo con el uso del tablet ahora mismo con los niños aunque los usen si hubiera que retratarlo solamente un día no elegiríamos que apareciera usando una tablet porque no está bien visto pero en el siglo XVIII a finales del siglo XVIII comienzan a aparecer las muñecas y esto posiblemente sea porque Rousseau sí que aconseja su uso porque le ve un uso práctico considera que si a las niñas les gusta jugar con muñecas y también les gusta vestirlas seguramente disfrutarán bordándoles trajecitos así que relacionándolos con el bordado recomienda el uso de la muñeca y va a aparecer desde ese momento con asiduidad la muñeca tanto en el siglo XVIII como en el XIX vinculada a esa labor de bordado que como decía antes pues va a ser el pilar de la educación femenina el bordado y vamos con la educación científica educación del entendimiento los ilustrados estaban muy preocupados porque todos los niños recibiesen una educación que aprendiesen a leer pero no todos los niños iban a recibir exactamente la misma educación dependiendo su clase social o su género recibían una educación u otra en este caso el base panduro era muy elocuente al respecto decía los hijos de los artesanos solamente deben aprender un poco a leer escribir y contar porque si se detienen muchas horas en la escuela se acostumbran a la ociosidad y miran con horror al trabajo como decíamos los niños se veían como bienes potenciales para la población eran manos que en día de mañana tenían que trabajar no todo el mundo podía estudiar y así de esa manera se establecía un orden social inquebrantable estos materiales que utilizaban para aprender a leer son los que he ido haciendo referencia al principio de la introducción eran materiales que a pesar de enseñar las primeras letras también se entremezclaban mensajes que dejaban entrever el pensamiento de sus autores en este caso esta becedario es obra de Mariano Nifo que consideraba que la educación de los niños era el aprendizaje de la obediencia por tanto en todos los materiales que él realizó se introducían mensajes que hacían al niño calar en su conciencia que tenía que obedecer por ejemplo aquí elegido la N que son enemigos del alma mundo demonio mujer o la X espado sanbenitado castigado por la inquisición o la Y la Y de Pitágoras que denota los dos caminos de la vida el bien y el mal no era este el único pedagogo que pensaba así Picornel y Gomila dejaba claramente que a los padres y maestros pertenece inspirar a la infancia el amor a la patria las máximas de la sana moral la sumisión al legítimo soberano el respeto a las leyes nacionales y las sublimes verdades de la religión y todas estas ideas son las que vamos a ir viendo en los materiales de uso infantil este que creo que es el más elocuente posiblemente de todos es una estampa que se incluye en una cartilla para enseñar a leer escribir y contar que tiene esta estampa que se titula la mila útil donde se manifiestan a los jóvenes los funestos fines de la ociosidad vemos como hay un reo que está siendo juzgado por esos funestos fines de la ociosidad por un tribunal terrenal con un juez y el tribunal divino que está representado por el cuadrón donde aparece Dios y cuál ha sido su castigo bueno pues vemos aquí varios niños que que han sido acompañados por sus familiares para ver los castigos de estos reos y hay un no sé si se puede ver pero hay un señor que que lo están quemando vivo o un ahorcado a otro reo que lo han introducido en un barril y lo han tirado al mar y digamos que toda una poesía que iba dedicada a todas las cosas que podían ocurrir si el niño se desviaba del buen camino una estampa que incide en esta idea pero de una manera mucho más simpática es esta estampa que se introduce en el nuevo Robinson donde el padre alenta a sus hijos a su familia que nunca tengan horas de ocio al 100% que siempre sean horas en las que se instruyan tanto a nivel moral como a nivel manual y por ejemplo aquí lo que recomendaba es que mientras les contase historias con ejemplos de piedad ellos hiciesen labores de manos y vemos a la niña que está abordando y al niño que está haciendo un cesto de mimbre también en estos materiales por supuesto se introduce el soberano aquí vemos los retratos de Carlos IV y María Luisa de Parma en esta cartilla que era para aprender de leer y también las máximas de la religión y se añade este texto el rey inmediatamente por el creador es vice dios en la tierra y la segunda majestad a quien deben gravemente conciencia los vasallos la fidelidad la lealtad y la obediencia también los discursos se introducían mediante la religión por supuesto donde aquí vemos en esta infancia ilustra de niñez instruida como la primera estampa del tratado dice el principio del saber es temer a Dios y esto lo vamos a ver en todos los materiales que estaban destinados a su uso en estos catecismos donde además se alaba muchísimo que se hacen estampas pensando en niños que se hacen estampas que es de las pocas ocasiones donde se especifica que son ideadas para un receptor infantil se colocan precisamente niños en los primeros planos y esto no es casual claro aquí vemos en el diluvio universal un niño huyendo del agua subiéndose a un árbol otro niño asustado detrás de su padre y un niño que ha muerto ahogado en primer plano esto era para enseñarles cuáles eran las consecuencias y por qué se debía temer a Dios y el trato en la escuela tampoco era menos severo de hecho a mí me pareció muy curioso cuando lo descubrí que desde el siglo XVI hasta finales del siglo XVIII existiese un azote que se llamaba a la española y esto lo cuentan en los periódicos del siglo XVIII los que sufrieron de niños ese azote y cuentan cómo era este azote que a lo mejor solamente se practicaba en España si se fijan hay un niño que lo llaman el operario que ha tenido que coger en vilo al niño al que va a ser castigado y lo está soportando de tal manera que sus piernas se quedan en vilo y de esta manera el maestro puede levantarle el pantalón y darle azotes con su látigo el autor del artículo destacaba que lo que más dolía precisamente era que al estar el vilo se notaba mucho más el azote el castigo físico fue constante a lo largo de la ilustración y no voy a entrar aquí pero bueno Goya lo criticó mucho en sus trabajos y también autores como Josefa Mari Borbón y esto contrasta mucho con los materiales que se hicieron para las familias nobles que seguían todos ellos la máxima oraciana del disfrutar aprendiendo el aprender deleitando aquí vemos por ejemplo una niña con esta tarjetita que es una letra para aprender el abecedario y a componer palabras a partir del juego de cartas o por supuesto este retrato que es muy conocido de Goya donde vemos a Luis María de Borbón con ese pulde para estudiar geografía no obstante también en las clases altas había algunos problemas a nuestros ojos actuales y era que si bien hasta los 6 o 7 años la educación era exactamente la misma entre los niños y las niñas a partir de esa edad era muy distinta la de los niños que la de las niñas por ejemplo se les restringía a las niñas el estudio de las lenguas de latín y del griego que eran lo que se consideraba la llave para el resto de las ciencias de esta manera se les imposibilitaba entrar dentro de la esfera pública ¿por qué? porque lo decía el propio autor Roland que decía ellas no están destinadas ni a instruir a los pueblos ni a gobernar los estados ni a hacer la guerra ni a administrar justicia ni a pleitear causas ni a ejercitar la medicina por tanto no necesitaban este tipo de saberes además para convencer a las mujeres que ni siquiera ellas quisieran aprenderlo había autores que decían que además esas mujeres que sabían latín tenían ciertos visos de hombre que cualquier hombre con buen criterio o como dice aquí los hombres de mejor y más fina educación huirían de estas mujeres porque son la cosa más fastidiosa y pesada del mundo no obstante por supuesto había familias que sí que quisieron darles una buena educación tanto a sus hijos como a sus hijas aquí tenemos una vez más a los hijos de los duques de Osuna que todos ellos aparecen con elementos parlantes de su educación vemos a Josefa Manuela con un bastidor con un bordado el retrato de Francisco de Borja con un telescopio Pedro Alcántara con su armario de fósiles de historia natural y a Joaquina con un globo terráqueo que el hecho que aparezca Josefa Manuela con un bastidor nos podría chirriar pero es que en aquel momento incluso para los autores más modernos como es Josefa Mari Borbón que sí que recomienda el uso de latín y el aprendizaje latín para las niñas y de hecho les dice sé que hay hombres que se van a reír de vosotras por aprender latín pero yo os lo recomiendo aún así esta mujer consideraba que el bordado era la pieza angular de la educación femenina así que el hecho de que los duques de Osuna retraten a su primogénita de esta manera también nos habla de que ellos sabían cuál era el punto clave de la educación de las mujeres el profesor de estos niños de los duques de Osuna tenía muy claro que tenía que educar de una manera exactamente igual a sus alumnos que sus alumnas y de hecho él defendía que tenían las mismas capacidades para el aprendizaje no obstante sí que daba consejos de que las mujeres debían de intentar disimular sus conocimientos y evitar mostrarse demasiado inteligentes dice y cito una mujer sabia sin despotismo erudita sin afectación estudiosa sin parecerlo que sabe olvidarse oportunamente de su mérito y ocuparse de cosas grandes sin desdeñarse de las pequeñas esta era la educación ideal de las mujeres que incluso aquellas que recibían exactamente la misma educación que sus hermanos intentasen disimularlo cuando cuando se viese necesario y vamos al final de la conferencia las relaciones paterno-filiales que nos van a hablar de cómo era la educación dentro de casa esto ya lo comenté en el directo del jueves lo traigo aquí de nuevo es muy elocuente que en los retratos de las familias más ilustradas como son los duques de Suna o Fernández Núñez aparezcan exactamente igual vestidos el primogénito y su hermano de los mismos colores y esto yo considero que se debe relacionar con un libro que fue muy importante en aquel momento que eran los cuentos morales de Jean-François Marmotel que él decía que una madre que amaba a uno de sus hijos con exclusión de los otros merece ser contada entre las producciones monstruosas de la naturaleza por tanto es normal que la duquesa de Suna que de hecho tenía este libro en su biblioteca y que todos lo conocían no quisieran retratarse mostrando diferenciación entre sus hijos sin embargo las familias que quizás no conocían esta nueva literatura o que no estaban al día de estas nuevas corrientes pedagógicas sí que siguieron retratando a sus hijos con jerarquías aquí vemos claramente que la primogénita es esta niña y el primogénito el que está en el centro que además está más cerca de su padre ocupa un lugar central del retrato y que literalmente lleva las riendas del resto de sus hermanos en cambio en los retratos de los duques de Suna es muy difícil ver las jerarquías porque ni por la posición ni por la elección de los elementos se ve claramente quién es el primogénito por supuesto esto nos tiene que llevarnos a error existía el mayorazgo y en la herencia sí que había una diferencia fundamental pero se quería al menos demostrar o dejar así representado que en la cotidianidad no había diferencias entre los hermanos y otra cosa que vemos en estos retratos familiares es una seriedad afectuosa y además tomo esa idea de Josefa María Borbón que era una recomendación suya que las madres mantuviesen esa seriedad afectuosa con sus hijas de hecho otros autores lo que recomendaban como por ejemplo Ruin de Celis decía que a las familias que debía de moderarse el amor natural de los padres porque este podía degenerar en una indulgencia excesiva y algunos más extremistas pero que en realidad la familia regulada de Arbiol fue como una especie de bestseller de la época tuvo muchísimas ediciones era aún mucho más estricto decía que los padres no debían de jugar con ellos no debían de reírse con ellos porque si no caerían en desgracia y para las niñas este rigor tenía que ser aún mayor decía así no les muestres alegría de rostro sino severidad benigna para que no se críen en libertades sino modestas y muy atentas antes de enseñarlas a llorar antes las enseñarás a llorar que a reír así que con esto se entiende que los retratos españoles sean muy distintos a otros retratos que se estaban haciendo en aquel momento por otros países de Europa donde vemos a madres que juegan espontáneas con sus hijos se dejan llevar por los impulsos infantiles y se dejan llevar por ese deleite en España tan solo he encontrado esa espontaneidad en un detalle que además es un detalle como digo imaginado porque son los cartones para tapices de Goya no representan a nadie fidedigno donde vemos a un niño que está jugando con su padre en el último plano y que es elocuente que sea una familia humilde porque estas familias quizás no leían tanto no estaban tan instruidas y entonces se dejaban llevar mucho más por sus pasiones que como veremos al final era algo que en la educación más de la élite no se hacía los únicos ejemplos que he visto donde hay un hueco para la espontaneidad son aquellos donde el niño aparece con la madre que acaba de dejar su trabajo en este caso un bordado para atender al niño y esto en realidad nos habla porque hace referencia a lo que se consideraba una buena madre que era aquella que siempre se mostraba laboriosa porque esto era el ejemplo a seguir para sus hijos y termino con 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 este retrato como decía el dominio de las pasiones era la piedra angular de la educación de tanto niños y niñas y aquí decía el otro día en el directo como parece que los duques de Osuna les ha dicho a sus hijos bueno aquí todo el mundo quieto hasta que Goya termine de pintar el retrato y todos los niños parecen inmóviles de hecho el pequeño Pedro de Alcántara que está jugando con una carroza parece que se ha quedado quieto no interactúa con la carroza ni está esperando a que su madre le dé la orden y esto también tiene relación con un casi tópico que aparece en Antonio Palomino en el Museo Pictórico y Escala Óptica que el propio pintor recomendaba a sus colegas pintores que intentaran evitar siempre que pudieran retratos de niños porque en estos es impracticable la quietud y firmeza de postura que se requiere en el retrato y por tanto se aventuraba el crédito y la utilidad tanto de la afigie como del artista aquí Goya en realidad hizo un maravilloso retrato mostró su valía como pintor y también los niños se mostraron su valía como niños porque tenían la mejor educación que habían logrado quedarse quietos y bueno con esto termino espero que ahora siempre que vayan a ver un retrato infantil no solamente vean a los niños sino toda su educación alrededor de ellos que ha ido pasando de generación en generación muchas gracias Bueno como es habitual en esta sala de programas por los investigadores seguimos con este pequeño debate en el cual llamar a la incendida a un familiar las cuestiones que la ponente ha ido de generación realmente nos ha planteado no solo una historia de la niñez sino de la moda de las mentalidades y podemos como tú has dicho cuando nos enfrentemos a un retrato con niños no fijarnos solo en la calidad pictórica sino en todo lo que representa de cómo eran vestidos de qué eran vestidos son claramente muy interesantes para aquellos que por ejemplo nos dedicamos a este periodo histórico así que enhorabuena de hecho tienen prensa un libro sobre este tema que estará en catedral así que tengo ganas ya de que salga para poder comentar todo lo que han comentado hoy bien me han surgido muchísimas dudas o cuestiones que me gustaría que ampliaras al respecto me ha parecido muy interesante cuando has hablado de esa educación en casa o esa educación más reglada en unas escuelas en momentos está apagado gracias ¿se oye bien? ¿no he grito más? no yo te oía perfecto claro a ver ahora pues me interesa esa educación más más formal o el plano más informal nos dedicamos al mundo medieval al mundo moderno solemos ver la imagen de Santa Ana la Virgen y el niño como modelo de enseñanza la abuela la madre encima que la madre porta un libro la Virgen porta un libro que también habla del papel de la mujer en la educación me gustaría saber si en los padres que tú has trabajado más allá como hemos visto hoy ves una diferencia muy grande entre aquellos que hablan más de esta educación reglada en las escuelas aunque las escuelas ya son de entrada el 19 de aquella educación que se da en casa o al rol de la mujer en ese papel educativo sí el mío se está sí es muy interesante porque aunque no bueno con Santa Ana también sigue apareciendo en ese momento pero también las mujeres aparecen o bien bordando junto a sus hijas o con libros junto a sus hijas se crea esa transmisión del conocimiento y se plasman los retratos de madres a hijas incluso de madres con niños porque lo que se pretende es dar como el buen ejemplo de hecho en la época en los tratados de educación se dice que para ser una buena mujer y una buena madre lo que tienes que hacer es ser la maestra de tus hijos así que eso en todas las clases sociales de hecho hasta los siete años tanto de los niños como de las niñas la madre es la maestra de sus hijos luego ya dependiendo si son de una familia que se puede permitir llevar a sus hijos a un buen colegio los varones se apartarían de esta enseñanza pero las mujeres casi siempre seguían ahí y me parece también interesante ahora que me has preguntado esto un texto de Isidoro Bosarte que decía algo que a mí me sorprendió mucho porque los estudiosos que han estudiado la alfabetización en el siglo XVIII sobre todo tienen en cuenta los censos quienes sabían leer quienes no y también las matrículas en los colegios y quiénes había allí entonces la conclusión siempre es que los niños son los que más sabían leer y escribir y también la presencia de los niños era mucho mayor que la de las niñas en las escuelas pero en este texto que quería rescatar aquí de Isidoro Bosarte se recomienda que sean precisamente las niñas de las familias humildes las que aprendieran a leer si había que elegir entre el hermano o la hermana que fueran ellas las que aprendieran a leer a escribir mientras el hermano se iba a trabajar con sus manos al campo o donde tocase porque ellas serían las que podrían ser el altavoz de la familia las que escribieran las cartas las que enseñasen a sus hijos a sus hermanos ser las niñas las transmisoras de esa educación a la familia y es cierto que eso yo solamente lo encontro en ese texto de Isidoro Bosarte y no aparecen las estadísticas de estos otros estudios que se hacen sobre todo con censos pero que me parece muy interesante y luego has hablado de manera rápida pero eso me gustaría que profetizas un poquitín más sobre estos amuletos o sobre estos elementos de cultura material que aparecen y no solo amuletos sino has comentado el tema del tac-a-tac o andadores y de hecho en la Galería de Colecciones Reales se ve algún tac-a-tac o andador ¿podrías comentar qué relación hay entre estos objetos de cultura material o dónde podemos encontrar fuentes visuales o estos mismos objetos que te ayuden a ti como historiador del arte a relacionar cultura visual con cultura material y todo bello con todos los textos que has trabajado y cuál recomendarías al público sobre todo qué funcionalidad tenía o por ejemplo algunos que vienen de antaño sabemos que eran parte de retratos de niños que no hay muchos en el mundo moderno portan ese coral qué función tenía si podías a lo mejor profundizar en cuestiones que a primera vista si no somos historiadores del arte la vemos en un cuadro y nos reparamos en la importancia real que tenía que se representaran sí muchas gracias por esa pregunta porque lo primero porque yo empecé con este tema precisamente por la cultura material en una clase que siempre lo cuento que está aquí Álvaro Molina que era mi profesor que nos pidió que fuéramos al Museo de Artes Decorativas a elegir una obra para hacer un trabajo y yo pues era estudiante de cuarto de carrera entonces elegí un dijero que era lo que hemos visto en los cinturanes que están repletos de amuletos y yo era la primera vez en mi vida que veía algo así y me llamó muchísimo la atención entonces hice un trabajo para esa asignatura sobre ese dijero y a partir de ahí fui tirando del hilo y llegué a las imágenes pero mi camino fue digamos inverso y de hecho pueden ir a ver ese cinturón al Museo de Artes Decorativas también hay otro en el Museo Lope de Vega y hay algunas higas de las que hemos visto en la Fundación Lázaro Galdiano y esta cultura material es importantísima porque en aquel momento de hecho durante toda la Edad Moderna hasta finales del siglo XVIII no se consideraban supersticiosos se consideraban que eran elementos de la medicina de hecho eran los médicos quienes recomendaban que se utilizaran este tipo de objetos para lo que se consideraba en aquel momento una enfermedad real que era el mal de ojo que no se pensaba que fuera una superstición sino que por unos vapores que lanzaban los ojos incluso personas con buena intención podían mandar ese mal de ojo a los niños y bueno es al final del siglo XVIII cuando ya hay algunos ilustrados que empiezan a considerar que eso es superstición y sobre todo la forma de la higa pero las piedras como tal siguen teniendo un contenido digamos médico porque se pensaba que protegían de enfermedades me parece realmente muy interesante porque siempre se ha dicho que el concilio de Trento intentó parar todo ese tipo de supersticiones y tú has explicado que justamente no se veía como una superstición sino como una para hacer pasar ese tipo de tradiciones de protección del niño y no solo se mantenían sino se representaban visualmente como una manera de retratar el día a día de las familias Sí de hecho cuando inicié mi investigación eso era lo que más me llamaba la atención yo decía ¿cómo pueden estar diciendo los historiadores que los retratos de los hijos de Felipe III y Margarita de Austria que eran como los casi los creadores de la contrarreforma es como ellos eran la viva imagen de reyes católicos ¿cómo ellos mismos podían llevar esto a sus hijos llenos de amuletos si están considerados como superstición y van a encontrar la religión era como algo que yo no lograba entender y fue cuando empecé a leer tratados de medicina cuando me di cuenta que claro que es que no eran supersticiosos en aquella época lo máximo que se podía considerar supersticioso pero que tampoco se le daba mucha importancia era la forma de la higa porque sí que tenía una forma fálica y entonces se relacionaba con tema de los paganos pero hay incluso médicos que lo justifican diciendo bueno lo que importa es el material no la forma muy interesante y luego me gustaría saber si has encontrado obviamente hemos visto obras de Goya porque es una conferencia basada en la colección del Museo del Prado aunque has comparado con muchísimas otras pinturas si has encontrado realmente una distinción muy grande entre esa nobleza cortesana la que está aquí en Madrid y que puede ser unos patrones más cercanos a la monarquía o aquella más periférica incluso aquellos aunque todavía no es el XIX el final XIX ya los nuevos nobles has encontrado diferencia también entre la nobleza vetusta de Granabolengo aquella nueva nobleza que está surgiendo en las ciudades sí muchísima diferencia de hecho he traído tres retratos que eran de nuevos nobles esos dos retratos de niños que he dicho que iban muy peripuestos iban con un tocado con collares y el otro que incluso aparecía un esclavo que también estaban ya puestos entre dicho a finales del siglo XVIII y en esa familia no solamente retratan al criado sino también esas distinciones jerárquicas entre niños o sea que hay una clara diferencia entre quienes estaban a la última y quienes no y la necesidad aparentar y la gente que no lo necesita porque ya le viene de linaje exactamente justo eso o sea que hacer visible su condición social y como utiliza mejor al niño como subterfugio de demostrar esa riqueza y no quisiera cansarte más porque realmente ha sido una conferencia rica de matices textos y ahora estás demostrando todo que saber el tema me gustaría saber hacia dónde vas ahora o sea alguna vez además me he cerrado un ciclo vinculado con el tema de la infancia con este libro en cátedra y que recoge tus inicios en el Museo del Prado como becaria y tu etapa doctoral ¿qué crees que te queda por saber de este tema o hacia dónde caminas vinculado con este asunto? Bueno pues siempre es una pregunta que da mucho vértigo yo puedo decir lo que tengo ahora mismo entre manos y ya veremos qué pasa en un futuro pero lo que lo que estoy haciendo y lo que quiero hacer en los próximos años es dentro de un proyecto de investigación que se llama CARCEM que son cartografías de la ciudad de la edad moderna yo he planteado estudiar los espacios de la infancia en la ciudad más en los edificios pues el estudio en las inclusas en los colegios en esta educación no reglada que también has aludido que por ejemplo por medio de los diarios de la prensa de la época se conoce que había mujeres que eran maestras de niños en sus casas y eso tampoco aparece en los estudios que se han dedicado a los censos y bueno pues quiero seguir eso la presencia de los niños en la ciudad y hay imágenes de ese tipo de formación más privada ese es el problema que prácticamente no hay imágenes yo creo que la clave ahí es estudiarlo desde el urbanismo porque de hecho uno de los problemas que yo he tenido en la tesis es que hay niños muy invisibilizados los niños expósitos por ejemplo solamente encontrar una estampa en la que hay una alusión a ellos pero claro al final el archivo visual está creado por quienes tenían poder y a ellos pues les interesaba sobre todo ciertos ámbitos pero no todos entonces para llegar a esos otros rincones que no están en las imágenes quiero intentar hacerlos por la cartografía pues muchísimas gracias Gemma por esta erudición y por esta capacidad de transmitir de manera simple algo mucho más complejo con textos de la alta cultura gracias por tu conferencia y a usted le esperamos la semana que viene con la última ponencia de este ciclo aplausos que generosa va a estar gracias